Quiero amar Señor Como tú me amas a mí Quiero amar Señor Así también a mi prójimo Que amor tan infinito El que tienes para mí Que no se puede comparar Con las cosas de este mundo Que amor tan infinito El que tienes para mí Que no se puede comparar Con las cosas de este mundo Quiero amar Señor Como tú me amas a mí Quiero amar Señor Así también a mi prójimo Quiero amar Señor Como tú me amas a mí Quiero amar Señor Así también a mi prójimo Que amor tan infinito El que tienes para mí Que no se puede comparar Con las cosas de este mundo Que amor tan infinito El que tienes para mí Que no se puede comparar Con las cosas de este mundo Con las cosas de este mundo Gracias.